¿Te has preguntado últimamente por qué Hollywood ya no hace películas como antes? Es decir, hace poco más de 15 años teníamos el estreno de Rockback Mountain, Juno, There Will Be Blood, Infiltrados, Slumdome Billionaire y demás. ¿Por qué ahora sentimos que nos hacen falta ese tipo de películas? Y por el contrario, las salas de cine están llenas de películas de superhéroes, ya se estrenó hace poco una nueva versión de Halloween, obviamente en fin de año va a haber una nueva versión de Avatar. Esto nos lleva a la siguiente pregunta, ¿qué ha cambiado? ¿Los espectadores? ¿Hollywood? ¿Las productoras? En una reciente entrevista, Matt Damon nos da una respuesta a estas interrogantes. Las declaraciones las brindó hace más de un mes al canal de YouTube First We Feast, donde presentó su punto de vista sobre lo que sucede en el cine actual, el cual vamos a desglosar a continuación. Soy Ernesto y bienvenidos a una nueva edición de Time Más Cine. Empecemos. Para empezar a responder esta pregunta, quiero mostrarles este gráfico sobre las películas más taquilleras en lo que va del 2022. Al momento de grabar este video, octubre del 2022, vemos en el top 10 solo dos películas originales, Elvis y Nob de Jordan Peele. Las demás son remakes, secuelas, reboot o parte de grandes franquicias como Batman, Doctor Strange, Jurassic World, Minions, Sonic y demás. Y así vemos las 20 películas más taquilleras, recién aparecen producciones originales como The Low City, Bullet Train o The Black Phone. Sin embargo, es obvio que a primera vista podemos concluir dos cosas. Por un lado, las películas más taquilleras son aquellas que ya forman parte de un universo constituido, de una franquicia. Por ejemplo, Marvel, las películas de Jurassic World o The Minions, por ejemplo. Por otro lado, los largometrajes originales no acumulan usualmente grandes taquillas. Lamentablemente para unos, y una buena noticia para otros, esto ha sido una constante en los últimos 20 años y que hemos visto que se ha exacerbado en los últimos 5 años. Sin embargo, este auge de las secuelas, reboots y franquicias en el cine no ha ido de la mano con un mejor producto cinematográfico. Por el contrario, las películas taquilleras y que congregan más gente a las salas de cine son producciones de mediana calidad actoral, una dirección y edición regular, pero con un gran presupuesto para las escenas de acción y efectos especiales. Mención aparte, es el enorme gasto en marketing previo y durante el estreno de la cinta. Así, estas películas las podemos encontrar cada semana o mes en las carteleras. Por otro lado, las películas que ganan los premios más importantes como los Oscars, los Globos de Oro o los BAFTA, usualmente no acumulan grandes taquillas. Así, pueden pasar sin pena ni gloria por las salas de cine sin que acumulen un gran número de espectadores. No es el caso de todos los productos, pero sí el de muchos. Por ejemplo, el año pasado le sucedió a The Last Duel, West Side Story, El Misterio de Soho. Y este 2022 sucedió lo mismo con The Norma. Películas que podríamos considerar como buenas, diferentes, distintas y originales, pero que no atrajeron al público como lo haría The Batman o Top Gun Maverick. ¿Por qué ha sucedido esto? Matt Damon nos da una respuesta interesante sobre este fenómeno. En primer lugar, no hay menos buenas películas no porque el presupuesto se haya disminuido considerablemente. Al contrario, hay mucho dinero para hacer largometrajes en Hollywood, pero el financiamiento sí experimenta diversas dificultades. Número uno, ya no existe una taquilla por DVD o Blu-ray como sucedía hace 10 o 20 años. Según Matt Damon, cuando una película se estrenaba y no le iba muy bien en taquillas, aún podían recuperarlo invertido en venta de DVDs o Blu-rays. Sin embargo, como sabemos, ese mercado desapareció casi por completo y tomó su lugar los servicios de streaming. Entonces, hace unos años, a una película le podía ir mal en cines, pero ir relativamente bien en ventas de DVDs, con lo cual se recuperaba una buena parte de la inversión inicial. De esta forma, las ventas de DVDs eran consideradas como un segundo estreno. Sin embargo, en la actualidad este sistema está casi caduco, ya que nadie alquila o compra películas en formato físico. Asimismo, tampoco lo hacen en medios digitales, sino que se suscriben a plataformas de streaming como Netflix, HBO Max, Disney Plus y demás para ver películas. Número 2. Al no existir ya el mercado de DVD o Blu-ray, el éxito o debacle de una película en la actualidad va a estar medido solamente por el número de espectadores que lleve a las salas de cine. Es decir, si antes recibías dos montos por el estreno de una película, primero en salas de cine y luego por ventas de DVDs y Blu-ray, ahora esto se ha reducido a solamente un ingreso. En consecuencia, las películas han perdido un mercado importante para recuperar su inversión y ahora solamente pueden sostenerse por la venta de boletos de cine. Esto trae diversas consecuencias. Primero, que se reduzca el número de inversiones en películas. Si antes podían recibir dinero por dos medios, ahora se obliga a los productores a llenar las salas de cine sí o sí para recuperar su inversión. Por lo tanto, el hecho de que yo inyecte dinero a una película será directamente proporcional a cuántas personas lleve al cine en sus primeras semanas de estreno. Si pienso que la película no será taquillera, entonces decidiré no darle mucho presupuesto. Por ese motivo, en la actualidad vemos más y más películas derivadas de grandes franquicias. Uno de los motivos es, como hemos visto, el económico. Esas películas aseguran un buen ingreso en taquilla para sus inversores. Por lo tanto, es más factible que se les dé dinero a películas derivadas del universo de Star Wars o Harry Potter que la nueva película de Matt Damon y Ben Affleck, por ejemplo. El mismo nos da el ejemplo perfecto. Si tengo una película que costará 25 millones de dólares, te tendrá que gastar 25 más en publicidad y marketing. Entonces, el monto crece a 50 millones. Ese monto debo dividirlo con los exhibidores mitad a mitad. Es decir, si quiero recuperar mi inversión de 50, debo generar mínimo unos 100 millones de dólares para darle la mitad a los exhibidores, los que son dueños de las salas de cine. Por lo tanto, ¿qué película puede lograr los 100 millones si no es un producto ya conocido por el público como un remake, una secuela o un reboot? Como pueden apreciar, el mundo del cine ha cambiado en estos últimos años. Y la casi desaparición de la venta de DVD, junto con el aumento de los servicios de streaming, ha afectado considerablemente lo que vemos semana tras semana en la cartelera. Es ese uno de los motivos por los cuales ya no vemos películas como antes. Comedias, dramas o thrillers, todos ellos han casi desaparecido. Y no se sabe si ese tipo de películas podrían recuperar su inversión en la actualidad solamente con la venta de boletos de cine. Al fin y al cabo, está en nosotros y solo en nosotros mismos los espectadores y consumidores de estos productos, premiar con nuestra audiencia a salas de cine a estos largometrajes distintos, diferentes y que presentan una historia interesante y que merece la pena ser contada y vista en la pantalla grande. Entonces, ¿cuál es el papel de las plataformas en la actualidad? Bueno, eso ya debería ser parte de otro video. Si quieres que lo haga, dale un me gusta y comenta si estás de acuerdo con lo expuesto por Matt Damon. Si quieres ver otro video donde comento cuál es el problema del cine en la actualidad, puedes darle clic aquí. Y no te olvides que en Dime Más siempre te decimos más que los demás. Dime Más siempre te decimos más.